Hola salió respectivo y para acá vamos a ver otra inscripción aquí por el tiempo total digo hay una más queridos hermanos está muchacho a ver hija a ver a ver al ser dale dale pues no tener pena sinvergüenzamente al alpaz si podrás por el barrio cita las muchachas bonitas vienen a comer tostadas con mimi yo no sé si puedes ver porque está está inmensa está grande está cuercota ay 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 yo no más come pues no seas tan delicadita hombre no es tan delicadita hombre no es tan delicadita hombre no es tan delicadita hombre al estilo cocucho claro así sirven aquí no crees que aquí andan con cosas y ganan aquí es para que vengas y comas día de veras no crees que quieras estar aquí con cuentos verdad irene 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 pura dieta ay 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 pura dieta a 10 tacos puros irene puros platos de tosole dame otra la dieta de las 3 t ajá tortas a no le vamos a llamar de la dieta de las 4 t de la 4 t porque usted demora 4 t tortas tacos y que tostadas tostadas y tosole tosole para que rime es la dieta de la 4 t ahí está amigos hoy en el día el niño que no falte un plato de comida en cada hogar de nuestro país en cada mesa en cada niño en nuestro país mis mejores deseos para que tengamos un país mejor alimentado un país más justo un país más educado un país con más equidad con más responsabilidad con más valores con mejores principios es necesario desde aquí amigos una tostada unos ricos tacos un plato de pozole para todos ustedes queridos un fuerte abrazo para todos vivan, disfruten nuestras tradiciones, nuestra cultura popular antojitos de la comida mexicana aquí estamos véanlos ahí están ahora que está bien miren nada más ya llegó la gente y no para de estos muchachos de despachar para llevar para aquí para comer aquí vale dile algo a nuestra gente hija te gusto la verdad reina si oye te desprecias a la liga ya lo saben queridos amigos estamos en el botellano en el youtube nano botellano en el face suscríbanse compartan y si no se suscriben pues por lo menos vengan aquí al pozole con mimi mimi ven para que me repito ese teléfono porque estamos haciendo ya el resumen teléfono 351-108-36-84 whatsapp y el de casa 351-51-5-76-90 rico pozole mimi calidad e higiene calidad e higiene atención sobre todo atención usted le está ayudando porque su hermana verdad pero a comer saludos muchas gracias queridos amigos aquí estamos amigos vénganse a partir de las 10 de la mañana 10 de la mañana a 2 máximo 3 de la tarde ya está las 2 ayotas de posales se acaban taquitos tostadas y pozole mimi buenas tardes aún hay cuánto le pasamos grítenle pues grítenle pues oiga vénganse al pozole lengua y qué más grítenle pues no pues no chuy grítenle pues todavía hay pozole pásenle todavía hay pozole pásenle muy bien que se vengan los políticos chapulines no le hacemos feo a los chapulines ni tampoco a los de la 4T todos son bienvenidos mientras mientras puedan venir a gastar y a comer adiós amigos adiós amigos